Vean que abre los dos, nada más disparen a uno Respawn izquierdo y azul izquierdo Voy a azul izquierdo Ahí está, nada más es uno Ahí está Ok, vas a agarrarlo No, no la puedo agarrar Libera la otra Ahí está No hay ninguna, ya no le pegan pues A ver, deja agarrar esta cosa Libera la otra Ahí está Si se pudo Si se pudo Ya la metió Si Viene fase de daño Voy para allá Voy a aprovechar el bug Si wey Esta fue gratis Yo creo que eso se refería con Cuando spameas las cuatro Pues No sé si has Desagugueado alguna Uh-huh Deja ... Simple que no me puede Después de salir Quítale, 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 quítale. Muy bueno. Falta poco. Lo malo es que no se pueden medir las fases de daño. Es azul izquierdo, naranja derecho. ¿Cuál es azul izquierdo? Uy, deja cambio, deja cambio, dámula. Ahora necesito buscar munición. Se me olvidó. Tengo munición. Ahí viene el cabrón. A ver acá, tengo munición. Acá munición. Ahí va. Necesito munición. ¿A dónde iban? Ahí están los dos. Naranja derecho. Izquierdo azul. Naranja derecho. Naranja derecho. Naranja derecho. Ayuda. ¿Viveron a los? Sí, están. Ya, quítamelo, quítamelo, quítamelo. 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 No, no. ¿Listo? Tiene munición, por favor. No. ¿Cámbelo. ¿Cámbelo? ¿Cámbelo? Tengo. ¿Qué ves, Tila? ¿A dónde vamos a ir? Este... Naranja izquierdo. ¿Puedo respawn izquierdo? Puedo respawn izquierdo No Ya están Si tengo 7 Quítamela ya wey Ya está Ni lo moleste Estaba bien a gusto ¡Ay! ¡Salió otro K! ¡Salió otro K! No me puedo mover No quede cerca Me matan Agárralo tú Métela ahí No la mete esta No la mete esta ¿Daño? Bien esta tiene que salir Nadie se muera Por favor Grieta hasta que se empiece a mover Va Ahí está Ya ya Se movió Se movió Se movió Si se mueven cuando salga Es madre Ya Muévense Muévense No mames Veki Mátelo Se murió Al fin Diabetes El zombie Ya en los dos snipers Si no tenía munición ¿La repetimos? Jajaja 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 Ah me dio la espada Ah la espada A mi tambien, la espada ¿Cinemática? No, ¿verdad? Ah, me dio una ametralladora No puedo agarrar nada Falta pecho Que wey Pues nada mas puedes sacar Lo que reclaman Lo reclaman por monedas De botín de conquista Si quieren sacar armas No las saquen cosas Mi 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 No se si agarrar algo del cobre No se si agarrar algo del cobre